¡Suscríbete al canal! Y os he puesto los a nivel 25 para que no tengamos problemas porque ya nos estaban saliendo niveles 26 incluso. Así que vamos con niveles 25. Algo que me habéis estado diciendo es que haga primero el evento de encontrar la tabla. ¿Dónde estaba este tío de aquí? Me vendió una tabla que estaba en la ruta 3. Así que yo creo que vamos a hacer el evento porque como habéis dicho que es bastante interesante hacerlo porque me van a dar un objeto bastante interesante. Así que vamos a ver. Tengo que ir a la ruta 3. A ver, ¿qué pasa? Hemos cambiado de ruta. Vale, ruta 4. Aquí no es. Voy a intentar que no me salga ningún Pokémon. A ver, esto tiene acelerador así que vamos a ir rápido. Ahí está. Vale, no. Creo que deberíamos ponernos el Rebelentes. Aunque es que tengo poca pasta. Vale, un Mister. Un Main Junior, un Mister, digo yo. Vale, corremos. Ahí está. A ver... Vale, era por aquí. Ah, me ha salido, maldita sea. Me ha salido. A ver. Vale, un Pikachu. Vale, Juaco no sé si ha cambiado su habilidad. No, no, no ha cambiado la habilidad. La tiene todavía. Digo, a lo mejor ha cambiado la habilidad. A ver, ¿esto por dónde era? Por aquí. Creo que era por el medio. Vale, aquí. ¿Qué? Me ha pasado. Vale, 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 vale. Y... ¡Me hay! Justo cuando íbamos a salir de la hierba, nos sale otro Pokémon. Vale, otro Pikachu. Le damos a correr y escapamos. Vale, esto era el pueblo. Ahí está, Villa Ruin. Y ahora por aquí estaba la ruta 3. Y aquí es donde nos han dicho que estaba. Lo que no sé bien es dónde Narices está. Creo que no lo he visto. A ver, vamos a ir... ¡No! Vale, no pasa nada. A ver. Vale, si subes hacia arriba es como si entraras. A ver, lo que no sé es dónde Narices estará. A ver, voy a mirar la parte de arriba a ver qué hay. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Ese tronco ahí tan raro? Este tronco es muy raro. ¿Por qué está ese tilde ahí medio cortado? A ver... ¡Es una tabla! En serio, no lo sabía. No lo sabía. Me habéis dicho que estaba en la ruta 3, pero no sabía que era ese tilde. Hay que cambiarlo. Ese tilde hay que cambiarlo porque era un tronco ahí en la mitad de un tronco o algo así. Bueno, pues nada, lo tengo ya. Vamos a entregarlo. Vale, 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 vale. No lo sabía. Menos mal que me ha dado por mirar a ver qué era eso porque me parecía raro el tilde que hubieran puesto la mitad de un tronco. Porque está bastante cuidado estéticamente el juego como para tener ese pequeño fallo. Pero... ¿Dónde está esto? ¿Por dónde se bajaba? ¿Dónde se salía? Y me parecía extraño, la verdad. Bueno, vamos a ponerlo rápido. A ver... Sí. Sí. Por aquí, 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 por aquí. Eh, me he pasado. Por acá, por aquí, por aquí. Eh, ya te paro. Venga, que no salga ningún Pokémon. Rápido. ¡Uy! Me ha pillado, me ha pillado. Vale, me ha pillado. A ver qué hay aquí. Vale, es mucho. Le damos a correr y va a salirme. Es que sabía que me iba a salir. Es imposible que no me saliera un Pokémon. Vale. Mi Ruflet nivel 24. Fijaros que esta ruta ya está en nivel 24 y yo me voy a meter en la otra ruta ya, eh. A ver. Vale. Y, a ver, quito el acelerador. Eh, la casa. La casa era la de abajo. Vale, por aquí sí que se puede salir. Están estos tres. Y creo que era esta. Me habéis dicho que el objeto es muy interesante y por eso que lo hiciera primero. A ver, ¿dónde estabas? Aquí, creo. Y... A ver. Hola. ¡Uh! Esa es la tablilla. Muchas gracias. Te doy esto como agradecimiento. ¡El huevo suerte! Vale, vale, vale. Sí que es interesante. Vale. Eh... Haciendo las misiones secundarias nos dan objetos bastante importantes. En la primera, que era la de entregar las herramientas... Perdóname. La garganta. Nos dieron el repartir experiencia y en esta nos han dado el huevo suerte. Bastante, bastante interesante. Bueno, vamos a continuar. Eh... Bueno, vamos a ponerle algún Pokémon para que vaya subiendo de nivel. Voy a ponerse la Juaco. Eh... Eten. Eh... Dar. A ver... Caramelos raros, hiperpociones... No, no. Esto está aquí. Repalentes... ¡Uh! Suerte. Bien. Vale. ¡Uh! Suerte. Perfecto. Vamos a continuar. Eh... Si no recuerdo mal, estaba en la parte de arriba del bosque. Y no he atrapado nada en el bosque, así que en el bosque podemos atrapar Pokémon. Vamos a ver qué nos sale por aquí. Vale. A ver, creo que luché contra ese. Vale. Este es el primero que nos aparece en el bosque. Así que aquí podemos atrapar. A ver qué hay. ¡Wow! Un nivel... Nivel 25. Cuidado con el veneno, eh. Cuidado con el veneno. Vale. Está lloviendo. Vale. Ahí está. A ver. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Hola! Te recomiendo llevar repelentes para atravesar este bosque. A ver. Vamos a ver. Voy a inspeccionar todos los sitios. A ver. Vale. Esto es raro. A ver... Fijaros. Está guapísimo hecho. Es como los claros del bosque donde salen... Donde aparece sol. Vale. Por ahí no es. Donde aparece el sol. Y es tan guapo, eh. Está guapo gráficamente. Por eso me extrañó lo de la tabla. Esa. Eh... Se tocó con la mitad porque me parecía muy raro. Vale. También hay Kakuna. Sería interesante para subir de nivel, la verdad. Porque no me van a hacer ningún daño. Y está a nivel... Está a nivel 29. Es el segundo Pokémon que nos aparece y a nivel 29, eh. Cuidado. Aparecemos... Eh... ¿En serio? ¿Has fallado el ataque, Juaco? Juaco, no falles el ataque, por favor. Vale. Venga. Vamos otra vez con Hipercoindillo. Vale. Ahí está. A ver si le damos... Bien. Va ahí con Fortaleza en Muerte. A ver qué me saldrá de tercer Pokémon. A ver qué me sale de tercer Pokémon. Vale. Vale. Es que va con Fortaleza en Muerte. Va con Fortaleza en Muerte. Vamos. Hipercoindillo. Vale. El siguiente debería acabar ya con Kakuna. Vale. 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 Hipercoindillo. Y... Ya está. De ventado. Nivel 29 y el huevo suerte me tiene que dar bastante. Vale. 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 Me ha dado bien. Me ha dado bien, eh. Vale. Vamos a ir por aquí arriba. A ver qué por aquí. Investigamos un poco. Vale. ¿Me va a salir ya el tercero? No. No ha salido el tercero. A ver. ¿Qué eres? Y... Tres Hiperpociones. Bien. Tres Hiperpociones. Vale. Hay un tío ahí arriba. O una tía, mejor dicho. Y esto va a ser bajar por aquí. Vamos a ir a hablar con esto primero. Hola. A ver. ¿Por aquí dónde se va? Va. Por aquí dónde he venido. ¡Hola! Los Rangers. Nos encargamos de cuidar el medio ambiente. Vale. Creí que no me lucha. A ver. Sí, sí me lucha. A ver. Que sí nos lucha. A ver. Rangers. Al sol tiene uno. Y... Nefium. Vale. Nivel 29. Es que es una pasada de los niveles que están, eh. Vale. Está lloviendo. Eso es un problema para hacerle ataques de... De tipo fuego. Aquí la hoja mágica. Boa. Madre mía. Qué daño hace. Ah. Creí que le iba a hacer más daño, eh. Creí que le iba a hacer bastante más daño. A ver. Eh... Un golpe bajo. Vale. No le he hecho casi nada. Hoja mágica. Hay que cambiar de Pokémon. ¡Wow! Madre mía. Me ha soltado un crítico a Juaco. Le ha soltado un crítico a Juaco. Por favor. Vale. Vamos con Gorka. Vamos con Gorka. Vale. Vamos con Ascuas. Vale. Hoja mágica. No debería hacerme mucho. No. Los que no deben hacerme daño. Me suelta críticos. Es una pasada. Es una pasada. Me sueltan críticos. Y esto no puede ser. Vamos con Furia Dragón. Vale. Encima tiene gigadrenado. Encima un gigadrenado. A ver. No debería recuperar mucho. Vamos a quitarle. Le quitamos 40. Y... Casi es suficiente. Venga. Vamos con otro Furia Dragón. Vale. Giga dominado. Da igual que me quites. Gorka aguanta. Y nos cargamos a Leafion. Venga. Cárgatelo. Cárgatelo con ese Furia Dragón. Vale. Leafion debilitado. Bien. Ya está. Vale. Bien. Bien. Y subimos a nivel 26. Vale. Ha sido... Nos ha costado. Nos ha costado. Si continúas por aquí llegarás a Ciudad Strum. Vale. A ver. Ciudad Strum. Que no sabes dónde está. Vale. Por aquí. Interesante. No. A ver. Espérate. Vale. Aquí caigo otro. Pero por ahí si bajo. Luego no sé dónde voy. A ver. Voy por aquí. Eh. Hay una casa aquí. A ver. A ver. A ver. ¿Esta casa qué es? ¿Hola? Saludos. Me pillabas aquí tomándome una rubia. Como de costumbre. No borracho. ¿Qué quieres desafiarme? Te aviso que no soy un rival fácil. ¿Estás seguro? Venga. Por ahora no. Es sensato. Vale. Por ahora no. Pero este tío hay que luchar contra él. Pero es que llevo los Pokémon un poco tocados para venir a luchar contra él. Vamos a capturar Pokémon. Pokémon. Eh. Vale. Ah. Por ahí no puedo ir. Vale. Voy a capturar Pokémon. Vamos a inspeccionar más. Y luego venimos a esta casa a luchar. A ver qué narices tiene este de ahí. Vale. Por aquí no hay. Esto es raro. No, no. Esto es raro. Le estoy dando la APA a ver si se parece algo. Pero no. A ver. Por aquí abajo qué hay. Vale. Y como más hierba. Por aquí no puedo pasar. Sí. A ver. Vale. Hay como un santuario ahí abajo. Espérate. Quiero ver ese santuario. A ver qué es. Qué es este santuario de aquí. Vale. A ver, a ver, a ver. Quiero verlo. Quiero verlo. Quiero verlo. Hola. Vale. No puedo verlo. Está aquí. Es el santuario. O sea, el de Selby. Como en todos los bosques. Pero no puedo verlo. A ver, voy por aquí. Vale. Tercer Pokémon y el que podemos capturar. Cuidado, eh. Cuidado que este ya es el tercer Pokémon. Vale. Un Metapod. No está mal un Metapod. No está mal un Metapod y está a nivel 29. Vale. Vamos a quitarle 40. Ahí está. Le quitamos 40. Hace fortalezas. Da igual que hagas fortalezas. Metapod me interesa tenerlo a este nivel, eh. Me interesa bastante tenerlo. A ver. Vamos a intentar atraparlo ya. Vale. A ver. Vamos con la Pokéball. Vamos. 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 Sí. Tengo un Metapod. Perfecto. Tengo un Metapod. Bien. 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 Metapod. 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 Vale. Ahí está. Tipo bicho. Y a ver. Voy a llamarle un nombre. Si miro la lista y le toca Kika. Kika. Y es en bra. Bien. Estoy acertado bien con los nombres. A ver. Kika. 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 Sí, sí, sí. Vale. Correcto. Y Kika que se viene con nosotros. Vale. No está mal. No está mal este Pokémon. A ver. Quiero ver por aquí qué hay. Vale. Esto es la entrada. Todos los vamos a curar. Y quiero luchar contra el tío ese de la casa. No sé qué tendrá. Pero quiero luchar contra él. A ver. Vale. Un War Madan tampoco hubiera estado nada mal. No hubiera estado tampoco ni nada mal. Vale. Vamos a ver. Le damos a huir. A ver. Quieto. Es que no quiero que me salga. Y estoy viendo que me va a salir otro. Es que estaba viendo que me iba a salir otro. Vale. Venga. No pasa nada. No pasa nada. Oh. Un Brilun. Este sí que me hubiera encantado. Este sí que me hubiera encantado tenerlo. Vale. 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 Vamos a darle a huir. Y. Vale. Vámonos a curarnos. Vamos a curarnos. Nos curamos. Y. Es para que bajo. Y volvemos. Quiero ir a la casa esa. Quiero saber qué tiene ese tío. Y. Es como peligroso. Porque nos ha dicho que está bastante. Al menos tiene unos niveles súper altos o algo de esto. Pero bueno. Vamos a ver qué tal se nos da. Vale. Bien. 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 Perfecto. Y. Curado. Quiero saber cuántos repelentes llevo. Porque estoy viendo que me van a hacer falta. Así que vamos a ver. Déjame ver los repelentes que tenemos. Mochila. A ver aquí. Y. Cuántos tengo. Diecisiete. Vale. No voy a comprar. Tengo suficientes. Creo yo que tengo suficientes para entrar en el bosque. Y. Vamos a luchar contra ese tío. Vale. Le he dicho que no antes porque quería curar. Pero ahora ya sí que quiero luchar contra él. A ver. Vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y salimos. Estoy pensando. Estoy pensando. Voy a mirar primero el bosque. Vamos a mirar primero lo que hay en el bosque. Y. Luego ya. Voy a luchar contra este tío. Vamos a utilizar los repelentes. Vale. Y. A ver. Primero vamos a mirar todo el bosque. Y luego ya voy a luchar contra este. Ha dicho que va a ser un combate duro. A ver. He venido por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ha dicho que el combate va a ser duro. Así que. Tenemos que tener cuidado. A ver. Por este lado no he venido. Cuidado. Vale. Me sale un Pokémon. A ver. En qué nivel está. En qué nivel está el Pokémon para que me salga. Vale. Un Kakuna nivel 28. No está mal un nivel 28. Vale. Está lloviendo. Pero le damos a huir. Ahí está. A ver. Vale. Este tío me va a luchar. Vale. El efecto repelente. Vamos a cancelarlo. Porque voy a luchar contra este. Hola. Si tienes basura en el bosque. Te tocará pagar una multa. Vale. Vamos a por él. A ver. A ver. A ver. En qué nivel estás. A ver. En qué nivel estás. Vale. En qué nivel es. Skurupi. Vale. Vale. Porque es veneno. Vale. 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 Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a ir con Carlos. Vamos con Carlos. A ver. Carlos. 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 Persecución. Maldita sea. Que tenía persecución. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Vamos con excavar. Bien. Soy más rápido. Genial. Vale. Carga tóxica. No estoy. Y excavar le tiene que hacer bastante daño. Eh. Colmillo veneno. No estoy. Te he dicho que no estoy. Vale. Excavar. Y... Casi, casi. Pero no. Vale. Vamos con otro excavar. Carga tóxica. No me lo envenenes. Por favor. No me lo envenenes. Vale. No me envenena. Genial. No me envenena. Genial. A ver. Picadura. No estoy. No estoy. No estoy. No estoy. No estoy. No estoy. Vale. Voy a tener que volver a aliviar todavía más. Los picadores que nos están saliendo ya niveles 28 y yo estoy también 25. Creí que había aliviado bastante, pero no, eh. Vale. Vale. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me quito 5 de ataque por subirme 5 de precisión? Creo que sería interesante. Vale. Además, cuchillada suele ser un golpe crítico. Vale. Quitamos garra brutal y aprendemos cuchillada. Vale. Carlos. Venga. Vamos con cuchillada. Carlos. Vale. ¿Quieres cambiar? Sí. Cambiamos un Sticer y vamos a sacar a Gorka. Bien. Vamos Gorka. Tú puedes contra un Sticer. Asquaz. Vale. Haz agilidad. Se sube la velocidad. Vale. Pero a Asquaz le tiene que hacer daño. ¿En serio? Vale. Por lo menos se quema. Por lo menos se quema. Bien. Está quemado. Está quemado. Está quemado. Vale. Pues vamos a ir con Furia Dragón. Vale. Vuelve a hacer agilidad. Vamos. Furia Dragón que por lo menos le va a quitar 40. Ahí está. La quemadura. Vale. Está nada. Está nada. Creo que tengo ataque rápido. No. No tengo ataque rápido. ¡Oh! Vale. Vamos con arañazo. Vale. Falso tortazo. Bueno. Sé que no me va a matar. Con un falso tortazo nos va a quedar con un PS. Así que no iba a estar mal. Vale. Gorka sube a nivel 27. Y ya está. Vale. Ya está. Vencido. Vencido. Genial. Bien. Bien. Coméntame. ¿Qué pasa por aquí? Te estaré vigilando. Y si es necesario te acosaré para que no tires mal solo al suelo. Oye que no he tirado nada. Maldita sea. Vale. ¡Ey! Es verdad que no llevo repelente. Que me he quitado repelentes y no los llevo a puesto. Vale. Tampoco me voy a... Bueno, sí. Está a nivel 26 y el juego ya está a nivel 26. Así que... Vale. Bien. Ahí está. Escapamos. Vamos a poner más repelentes. Utilizamos otro repelente. Usamos. Bien. Y... A ver. Por aquí. Por aquí no hay nada. Objeto. Hola. Dos elixires. Bien. Y hay otro objeto ahí. Lo estoy viendo desde aquí. A ver el árbol que se quita de en medio. Vale. A ver. Por aquí. Vale. Voy a coger el objeto que está por este lado. A ver. ¿Qué hay aquí? Vale. Objeto. 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 Hola. Piedra hoja. ¡Guau! No está mal. Una piedra hoja. Vale. Tengo una piedra hoja. Bastante bien. A ver. Voy a seguir por aquí. El efecto repelente. Vamos a utilizar otro. Por si acaso. Uh. A ver. Parece que sus crías se han perdido por el bosque. Son tres Caterpie. Vale. Tengo que buscar tres Caterpie. A ver. Y ahora... Antes no estaban y ahora seguro que ya sí están. A ver. Vale. Aquí hay uno. Vale. He encontrado un Caterpie. Y me quedan dos. Vale. 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 Me quedan dos. Me quedan dos Caterpies. Dos Caterpies. A ver. Vale. Vamos por aquí. Cuidado que me he subido por donde no era. A ver. Vale. Efecto repelente. Vamos a utilizar otro. Vale. Hay que buscar dos Caterpies más. Vale. Contigo he luchado. Así que no. Aquí no está. A ver. ¿Dónde nadie se habrán metido los Caterpie ahora? A ver. Voy a bajar por aquí abajo. Vale. Aquí hay otro. Vale. Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos. Dos Caterpies. Me falta uno. Vale. Maldita sea. Con los repelentes. A ver. Cancela. Cancela. Tan mala suerte voy a tener que me va a quitarlo. Me sale. Vale. Esto es lo del principio. Entonces vamos por arriba. Vale. A ver. Por aquí. Por ahí no está. Por aquí tampoco. Cuidado. A ver. Voy a ir hacia donde estaba la casa. ¡Eh! Está aquí. Lo estoy viendo. Bien. Caterpie. ¿Has encontrado un Caterpie? Vale. Este. Entonces están todos ya, ¿no? A ver. Están todos porque eran tres Caterpies. Así que los Caterpies están encontrados. Vale. 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 Quieto que me paso. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¡Ah! ¡Ey! Ya era mucho. Ya era mucho sin que me saliera. Ya era mucho sin que me saliera. Vale. Swatloon. Esto está mal. Vale. Vale. Nivel 29. Tengo que levear. En serio. Tengo que levear. No me queda otra. No me queda otra que levear porque los Pokémon. Si ya me están saliendo a nivel 29. Los siguientes combates van a ser bastante duros de seguro. A ver. Más gente aquí. Vale. Es que fijaros. 28, 29. 28, 29. Tengo que levear sí o sí. A ver. Vale. Vamos a huir. Bien. A ver. Vale. Cuidado. Cuidado. A ver. Por aquí. Y el Caterpies estaba arriba. Caterpies. Digo él. Aquí estaba. Vale. Hola. ¿Ya se han encontrado? Los Caterpies que se habían perdido. Battlefield está muy agradecida. Vale. Se ha ido. A ver. ¿Qué hay por aquí? Vale. Arriba creo que está la salida. Creo que eso de ahí arriba es la salida. No lo sé. Vale. A ver. A ver. A ver. A ver. Nivel 26. Vale. Vamos a darle a huir. No quiero un chat. Quiero inspeccionar esto. Ah. Déjame inspeccionar. Maldita sea. Vale. Entonces creo que he encontrado la salida. Interesante. Interesante que esa sea la salida. Y me quedo a ir a luchar contra el de la casa. A ver. ¿Por aquí qué hay? Yo quiero atravesar hasta ahí. Maldita sea. A ver. No puedo. No puedo. No puedo. Ya hay dos Pokéballs que quiero coger y no puedo porque no tengo para hacer surf. Maldita sea. Yo quiero algo que haga surf. Creo que me han dicho que solo puedo hacerlo Lapras o algo de eso. Que es un no SMT sino algo especial. Ya veremos cuando avance el juego a ver cómo es. Pero bastante interesante. Vale. Le damos a escapar. Voy a ver si esa es la salida o no. Vale. No me dejan. No me dejan comprobar si es la salida. Vale. A ver. 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 Vamos a ver. Le damos a huir. Bien. Y entramos. Ciudad Sistur. Vale. ¿Dónde está el centro? Porque madre mía. Esperaros. Ahí está. Tipo eléctrico. Como nos dijeron que iba a ser. ¿Dónde narices está él? No quiero ver la ciudad. Lo que quiero es el tipo eléctrico. Ahí está. Quiero curarme. Pero eso dónde está. En serio. A ver. Me voy a escapar de aquí. De todos lados. Va a estar en el sitio donde tenía que venir desde el principio. Pero claro. Como yo suelo dar vueltas por todo el lado. Pues no lo encuentro. A ver. Vale. Está por este lado. Seguro. A ver. ¿Dónde estás? Vale. No quiero hablar con nadie. ¿Dónde está el centro para curar? ¿Pero en serio? ¿Dónde se ha metido? A ver. Va. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Vale. Vale. Ya está. Ya está. Ya está. Vale. Está aquí. Está aquí. Vamos a curarnos. Bien. 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 Vale. 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 Ya está. Nos curamos. Madre mía. Es que fijaros en la que me ha liado. La que me ha liado dando vueltas por la ciudad. Claro. No quería hablar nada ni hablar con nadie. Tío. Porque quiero ver la ciudad en el siguiente episodio. Vale. A ver. Cosas que nos quedan para hacer. Tengo que luchar contra el tío de la casa. Pero no creo que me vaya a dar tiempo hoy. No creo que me vaya a dar tiempo hoy de hacerlo. Porque todo ese combate es demasiado largo. Porque nos ha dicho él que tengamos cuidado. Él mismo ya nos ha dicho. Ten cuidado. Y debería liberar a mis Pokémon. ¿Eh? Creo que debería liberarlos a todos. Estoy a nivel 25. Y yo creo que debería subirlos a nivel 29. Porque 29, 28, 29 son los niveles que nos están saliendo ya en salvaje. O sea que cuando nos enfrentemos contra alguien ya veremos. Y aquí hay un gimnasio. Incluso si me dejáis abajo. Si sabéis en qué niveles está el gimnasio. Para yo saber cuál es el nivel máximo. Sería interesante. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Dejamos por aquí el episodio de hoy. Muy interesante. Hemos descubierto cómo conseguir el huevo suerte. Hemos rescatado los Caterpies. Los hemos entregado a su madre. Todo muy, muy bien. Bueno chicos, ya sabéis. Dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscríbanos a mi canal. Si habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!